Bueno, pues aquí tenemos varias operaciones Esta es la Sarajuana, la que está transparente Es una maquinita especial que preparé Y aquí vamos a cargar el sistema operativo un poquito modificado para poder hacer algunas cosas de inyección Es un OS86X Y de este lado tenemos a la primer participante para el jailbreak completo del iPad Y bueno, aquí estamos cargando el sistema operativo Cabe mencionar que la mejor forma de hacerlo es con el jailbreak que liberó cómics Que lo pueden bajar de la página de Deep Team Ahí vienen todas las ligas Y bueno, ya cargamos aquí el sistema Y en un momento más voy a explicar cómo es hacer el jailbreak Primero que nada tenemos que poner el iPad en modo UDF Y ya que esté, lo conectamos Bueno, estamos aquí en la guía paso a paso para jailbreakar un iPad Lo primero que tenemos que hacer es conseguir algo que es el Spirit Que es nuestra herramienta para poderlo hackear Otra de las cosas que necesitamos para que todo esto funcione es guardar los blobs SHSH No se líen tanto, simplemente es un procedimiento que les voy a enseñar Que es básicamente una serie de firmas para que se valide la información cuando trabaja el jailbreak de Spirit El Spirit ya también lo tenemos completo Este es un iPad pues relativamente, bueno es un iPad virgen No se le ha puesto ninguna aplicación Acá tenemos otro que ya está hackeado por completo Y en este otro que tenemos por acá ya le pudimos meter algunas aplicaciones Inclusive le pusimos el instalus Y ahorita estoy bajando de acá un juego que se llama Iron Man 2 Y bueno, este ya se hizo la operación correcta Y ya vamos a mostrar cómo hacerlo acá Bueno, el primer paso es conseguir la aplicación Umbrella Para guardar los blobs SHSH Aquí yo lo que hice fue montarla en la aplicación y descomprimir el DMG directamente en la carpeta Donde están todos los YARs que necesito Bueno, aquí viene una cuestión importante Para que Umbrella trabaje se necesita sacar el SID Que es una especie de firma que trae el hardware Para sacar esta firma, pues es fácil Nos vamos al Spotlight Y typeamos System Profiler ¿Fue el sistema o System Profiler? Bueno, en System Profiler lo que vamos a tener es Toda la pestaña de hardware hasta abajo está el USB Dentro de USB debemos tener nuestro iPad Yo aquí tengo otro dispositivo, pero buscamos el del iPad Y después de esto ponemos nuestro iPad en UDF Mod Para entrar en UDF lo que tenemos que hacer Simplemente es presionar 10 segundos el botón de encendido Y 10 segundos el botón de Home Después de esos 10 segundos soltamos el de encendido sin soltar el de Home Y después dejamos otros 10 segundos presionando el de Home Y soltamos Bueno, lo voy a hacer y ahorita regreso Bueno, una de las señales de que nuestro iPad ya está en UDF Mod Es que aparece una imagen como esta Y bueno, ya que tenemos esto Nos podemos ir a nuestra configuración Y el hash que vamos a poner Debe ser este Uno que dice SDI Que es la firma del iPad Bueno, ya que tenemos el ID de ubicación Lo llevamos a nuestro SHSH Lookout Lo pegamos Seleccionamos el iPad 3.2 Seleccionamos el repositorio de Sobrick Y le decimos que submit Bueno, esto nos tiene que generar un archivito .sh, .sh Que pues yo como corrí un brela dentro de la carpeta Donde tengo todas las hotelerías Aquí mismo me lo genero Hay que guardar este archivo Para cualquier problema que podamos tener Bueno, ya que está conectado el dispositivo Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el Spirit Para que nos reconozca el aparato Bueno, después de haber grabado el SHSH file Dentro de nuestra carpeta Lo siguiente es correr Spirit Spirit es una gran aplicación Este, aquí nos tiene que reconocer el dispositivo Hacemos simplemente Damos una señal para que nos reconozca El device Bueno, aquí no lo reconoció la primera Pero vamos a ver Bueno, pues ya que nos reconoció aquí el iPad Después de estarlo conectando y desconectándolo un rato Como que el Spirit Si funciona muy bien Pero no le gustó a la primera Pero ya está funcionando Viene un solo botón Y el break Decimos que sí Y vemos que es lo que pasa acá La pantalla de nuestro iPad Cambia a Restore en progreso Restore complete Y aquí viene lo bonito Ok Se está reiniciando Y vamos a ver si es cierto Tarda un poco a veces Ok Esta pantalla Es donde está cargando ya el jailbreak Que está instalando las dependencias Es un genio Este cómics Y ya termina ahí Bueno, ahí está completo Nos dice que nuestro jailbreak está completo Regresamos Pantalla Y Vemos que está nuestro botón de sidia Ok Este es el que necesitábamos Tener Ok, sidia es la primera vez Tiene que Este cargar las librerías Y después regresar Bueno Está genial el jailbreak Lo siguiente que hay que hacer Es instalar el ssh Instalar el sidia De la página de Hacculus Y pues ya tendremos acceso A un montón de aplicaciones Ok, aquí tenemos sidia Para ipad Yeah, right Si, bueno Esa es la primera vez No No